Saludos, sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión del programa Ojalá de este canal 4RD que en el día de hoy, y a propósito de haber quedado inaugurado en el día de ayer el seminario internacional Realidades, Paradigmas y Desafíos de la Integración inauguración encabezada por el ministro de Integración, Miguel Mejía y por el Canciller de la República, el señor, el ingeniero Miguel Vargas así como por los demás invitados internacionales y participantes por igual de este seminario y creo que también el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el amigo Antonio Medina pues estamos en compañía en el día de hoy para socializar un poco lo que ahí se está se estaría conversando, se estaría dialogando en la perspectiva de la convocatoria estoy en compañía de Hugo Moldís Bolivia quien es catedrático, especialista precisamente en integración y es parte del cuerpo docente de la Universidad de la Paz, de Bolivia y por igual con Juan José Martínez, quien es dominicano y es embajador, embajador y catedrático universitario y a quien ya hemos tenido antes aquí, ¿verdad? Sí, sí, embajador En dos oportunidades En dos oportunidades Y de Telemaco Talavera Siles quien es el presidente digamos que es el ministro asesor del presidente de la República para todos los temas del gabinete de gobierno y por demás, creo que es rector de la Universidad Nacional Agraria pero usted había estado aquí también con nosotros Claro, hablando del canal interoceánico Exacto Yo soy el vocero oficial del canal interoceánico Del canal, naturalmente Me gusta estar aquí Claro que recuerdo Ya luego, después de eso, estoy visitando enviado por la corporación visitando Nicaragua en par de ocasiones interesado precisamente en ese tema Bueno, pues bien Son nuestros distinguidos invitados y que mejor que como siempre recibirles con el brindis que nos hace el Café Santo Domingo la familia Pereyó Dicen, no sé por qué dicen que el pulpo del café es dominicano porque Café Santo Domingo es sin lugar a dudas también parte de lo que nosotros ahora le llamamos marca país ahora se le llama marca país a todo cuanto uno pueda suponer Muchas gracias, Kenia Muchas gracias Tenga cuidado Bueno Vamos a hacer un salud por el profesor Antónico Salud, así es Así es Muchas gracias a la familia Pereyó Bueno Ya iniciamos la presentación de acá hacia allá y ahora me gustaría iniciar la conversación de allá hacia acá en sentido inverso En realidad parecería que este tema tiene que ser visto así Realidades, paradigmas y desafíos de la integración en particular porque se tuvo en algún momento la impresión de que habíamos avanzado bastante más que incluso en esa noción de integración, en la noción de globalización y bueno, se caía de la mata que tenía que existir un esquema de integración llamado Unión Europea que surgieron los distintos grupos regionales el tercer mundismo todo en esa perspectiva de ir agrupando intereses y ya luego el sistema propiamente interamericano de integración centroamericana y demás pero parecería que de repente hay un cierto sisma hay un cierto choque de placas tectónicas que incluso ponen en riesgo los pasos que en el sentido de fortalecer esa tendencia hacia la integración a partir de la equidad también entre las naciones y del respeto mutuo y de los negocios ganar-ganar entre naciones y pueblos no importa la distancia o no importando las características o los niveles de desarrollo ¿qué acontece? Bueno, muchas gracias Guillermo, Hugo José un gusto estar acá un saludo al pueblo de República Dominicana representación del pueblo y gobierno de la República de Nicaragua pueblos hermanos en primer lugar tenemos que pensar para qué nos integramos por qué la integración es importante realmente que vivimos una sociedad global no solamente Latinoamérica y el Caribe donde prevalecen elevadísimos niveles de injusticia inequidad insostenibilidad que nos tiene ante un fenómeno que ahora todo mundo sabe de qué se trata el cambio climático, etc. de violencia con todo tipo de expresiones entonces la integración y la internacionalización se deben contraponer a esos fenómenos globalizantes donde las políticas tratan de ver esas políticas hegemónicas que tratan de ver el mundo como un mundo unipolar todavía donde tratan que prevalezcan las empresas las grandes empresas transnacionales que hacen que un reducido número de personas en el mundo tienen un capital acumulado versus los miles de millones que viven en la pobreza o extrema pobreza marginación y hambre y en este y lógicamente también que hacen al planeta un planeta en altísima vulnerabilidad ante fenómenos como el cambio climático por las causas que podríamos discutir pero no vamos a detenernos en eso entonces la globalización trata muchas veces de homogenizar contrario a integrarnos con identidad propia trata de homogenizar no de producir unidad en la diversidad que es lo que realmente promueve la integración la integración es y debe ser sobre todo una integración de los pueblos para lograr construir una sociedad mejor y en este caso Latinoamérica y el Caribe ya centrándonos acá sabemos que es una una región con altísimo potencial pero que tiene también los mayores niveles de los más altos niveles de inequidad elevadísimos niveles de pobreza extrema pobreza etc. en el mundo a pesar de que tiene riqueza potencial extraordinaria y efectivamente en este sentido se ha promovido en la historia incluso por los grandes libertadores de América Latina y el Caribe y mañana 21 de febrero es el 84 aniversario del asesinato del general Augusto César Sandino en Nicaragua pero igual digamos hay digamos una historia que ha promovido una integración para la hermandad para la paz para la soberanía para el respeto para la dignidad de la vida de las personas las familias y las naciones y eso avanzó lógicamente sin embargo hemos tenido sin duda alguna un retroceso podríamos decir bueno una expresión integradora ha sido pues digamos todo el esfuerzo que se tuvo para poder sumar pues digamos todas las naciones en esa unidad en la diversidad sin embargo por los fenómenos políticos que han habido en la región ha dificultado la unidad la integración y siguen prevaleciendo ahora corrientes que más bien están en contra de esa unidad de esa integración de esa dignificación de los pueblos latinoamericanos y caribeños y ahí viene la necesaria unidad de integración de los pueblos y lógicamente donde sea posible de los gobiernos es ahí un reto grande y la dominicana pues creo que también promueve ese diálogo para la paz no ese diálogo para la humanización embajador Juan José Martínez usted se gasta conmigo nuestra proverbial cortesía y le damos la oportunidad a nuestro distinguido Hugo Moldís Moldís por aquello de que bueno hay que ser anfitrión ¿verdad? es la perspectiva de la reflexión general sobre sobre este tema es un momento difícil se habla mucho que el mundo está hay algunos quienes afirman que ya estamos en un mundo multipolar yo la verdad que pongo entre signos de interrogación lo del mundo multipolar creo que más bien estamos todavía en una transición hegemónica por lo tanto que explica el mundo turbulento los grandes huracanes que hoy están moviendo el mundo este clima huracanado todavía no sabemos el desenlace ¿no? es probable que terminemos en un mundo multipolar aunque esa palabra lo multipolar no necesariamente explica en sí mismo que sea beneficioso para América Latina es decir la multipolaridad va a depender mucho de cómo juega América Latina en ese escenario probable ¿no? y para eso tenemos que estar unidos independientemente incluso de el tipo de gobierno que existan en otros países creo que un gran aporte en ese sentido es la CELAC que ha tenido la capacidad de reunir a gobiernos de derecha de izquierda de centro etc que se comportan de una manera y eso lo conversábamos aquí con Juan José cuando no están en medio de la presencia del monstruo del norte y se portan de otra manera los mismos países la misma política exterior ¿no? todavía no llega a ser la misma política muchos se portan de distinta manera cuando están en la OEA por ejemplo ¿no? y claro lo que pasa es que estamos determinados por la presencia de un país que está declinando su hegemonía pero no por eso está muerto ¿verdad? claro el segundo dato que a mí me parece importante empezar a reflexionarlo es si no estamos más bien transitando hacia una bipolaridad de nuevo tipo ¿sí? no estamos hablando de una bipolaridad ideológica ¿no? la Rusia no es ciertamente la unión de repúblicas socialistas soviéticas pero quizá y vaya la paradoja de la historia las historias son así hoy Rusia se lleva mejor que en China que cuando la unión soviética así es ¿no? y entonces hay un bloque que que dan da señales de poder reconstituirse en cualquiera de los escenarios sea multipolar o sea una bipolaridad de nuevo tipo la pregunta es que va a ser América Latina ¿sí? y y claro tiene que haber integración integración de los pueblos integración de los estados con independencia política con soberanía económica etcétera pero es muy fácil decirlo lo difícil es construir ese escenario ¿no? creo que estamos viviendo yo como caracterizaría la región yo creo y apelo ahí a este gran teórico marxista Gramsci ¿no? yo creo que estamos en un momento de frágil equilibrio inestable de fuerzas en el ámbito político interno de cada uno de nuestros países un mayor o enorme medida en el ámbito internacional y en el ámbito mundial y creo que ese frágil equilibrio inestable de fuerzas expresa precisamente el carácter turbulento de esta transición hegemónica mundial embajador ahora sí Juan José Martínez embajador dominicano si mira yo creo que la lógica de haber organizado este seminario justamente responde a los problemas actuales que afronta la integración especialmente en Latinoamérica y el Caribe pero igualmente se da en otros escenarios o sea la Unión Europea hoy como tú sabes no está transitando su mejor momento histórico ya vimos lo del Brexit pero además de eso hay otras grietas por razones internas en el mismo escenario del bloque pero hay que poner de relieve un aspecto básico que ya ha señalado mi colega y es la necesidad de integración de América Latina y el Caribe cuando Europa se integró tuvo razones muy especiales para ellos no fue razones de pobreza o razones no, no Europa a raíz de la segunda posguerra el poder mundial se desplazó más a Asia con la Unión Soviética y a América por otra parte generó un mundo bivolar pero el liderazgo histórico europeo de entonces cabezado por Schumann Adenauer etcétera entendieron que si Europa no se integraba iba a ser una especie de cola de ratón en la política mundial y en efecto pese a haber tenido dos guerras mundiales entendieron la necesidad de integrarse y es una cuestión que nosotros criticamos en el liderazgo latinoamericano histórico pese a que el concepto de integración y la idea de integración se remonta a aquella reunión anfitriónica de Panamá de 1826 es decir estamos hablando de un tema de más de un siglo practicando y conversando y sin embargo América Latina ha tenido más experiencia en materia de integración que Europa pero Europa supo superar ese elemento ahora la idea de integración en este momento parte de otras previstas de otros valores que no se tomaron en cuenta en el primer momento histórico lo que podríamos decir la primera y segunda generación en los procesos de integración especialmente en Latinoamérica y el Caribe la idea de integración en Latinoamérica comenzó a plantearse bajo un esquema estrictamente económico y sobre esa base no fue posible construir una realidad de integración que tomara en cuenta los elementos básicos de nuestra sociedad es decir la idea de integración sobre elementos de identidad nacional que es un enfoque nuevo desde el punto de vista de esos fracasos y en efecto los esquemas latinoamericanos que comienzan con el acuerdo de Centroamérica de 1923 y siguiendo luego con los demás la LADY etcétera siempre partieron de esas mismas variables entonces esas variables que buscaba equilibrio económico desbonte arancelario los países se planteaban un escenario de búsqueda de mejores ventajas para ello es decir no partían de un concepto digamos de identidad común de pensar de forma común de manera colectiva sino individual y entonces esa confrontación obviamente condujo a esos fracasos porque la integración no ha fracasado en Latinoamérica solo por el problema de que variables externas o poderes fápticos que no le convienen estos procesos hayan intervenido no es también por fallas internas por problemas internos que no se han superado y tal como ha señalado el profesor Moody el articular un esquema de integración pasa por tamices diferentes y en ese sentido Latinoamérica no ha podido digamos superar esas diferencias fíjate la situación actual que se da como problemas políticos muy importantes nos dividimos en un escenario mire el caso de la OEA que intenta articular una respuesta a un problema de un país amigo y parte del esquema de integración pero eso no se han atrevido a trasladarlo a la CELA no han tocado esa tecla y es positivo es una manera inteligente de entender que el momento histórico no es para llevar la confrontación allí sino para esperar a ver qué pasa ahora el gran desafío y este es uno de los puntos que quiero destacar a propósito del seminario es poner de relieve la tesis de que para comprender la integración y hacerla exitosa hay que educar y ese también ha sido uno de los puntos que no se pensó en ello y que ha influido negativamente en el proceso porque no se educaron a los pueblos se pensó que la integración se podría traer de los cabellos basándose en un esquema económico que desde arriba desde el poder se imponía a los pueblos no, no hay que educar para integrar y ese ha sido el programa que la política exterior dominicana en este caso visionaria el presidente Medina creó pues la oficina dirigida por el ministro para la integración regional el licenciado Miguel Mejía para darle un impulso a este esquema y hemos trabajado casi 13 cursos dirigidos a todos los sectores de la sociedad exportadores exportadores académicos profesores sindicalistas etcétera ¿por qué? porque tú no puedes amar lo que no conoces no se ama lo que no se conoce y en efecto yo pienso que con esta nueva esta nueva visión este nuevo enfoque podríamos articular un esquema de integración mucho más exitoso y creo que estas realidades de hoy que vivimos estos desafíos una especie de retroceso podría llevarnos posiblemente a mayores niveles de institucionalización del proceso que es lo que ahora mismo tratamos de alcanzar le reitero que estoy en compañía de Hugo Moldiz catedrático boliviano y especialista en la materia de integración de la universidad de la paz de Telemaco Talavera Siles quien es rector de la universidad nacional agraria y ministro asesor del presidente de la república de Nicaragua para todos los temas del gabinete de gobierno así como del profesor Juan José Martínez quien es además embajador dominicano y parte de este esfuerzo del ministerio de integración que dicho sea de paso hay que decirlo es posiblemente el único ministerio sí hay que destacar eso dentro de este proceso de integración y las políticas exteriores de nuestros países la única república de la región que tiene un ministro para política e integración regional es república dominicana otra es Argentina Argentina tiene un viceministro que creo que está integrado en el ministerio de relaciones exteriores pero ese es otro de los puntos que estamos trabajando porque hay que institucionalizar la integración a fin de que los ejes transversales que nos unen puedan articularse mejor con una cultura de integración y creo que la república dominicana ha jugado un papel importante porque uno de los cursos que hemos ofrecido en materia de educar para integrar se dirigió al parlacén y esta fue una experiencia muy novedosa que creo que vamos de nuevo a darla fuera del país yo creo que es importante y hay que destacar efectivamente esa visión que ha tenido el gobierno de la república dominicana desde el momento de crear la institucionalidad el ministerio que incluso han habido acuerdos de hacerlo en otros países pero no se ha logrado todavía eso significa una expresión concreta de la visión de integración y además aquí decía José educar para integrar hay que educar para integrar y hay que educar para dignificar porque muchas de las cosas que están atentando contra la integración es que tenemos que fortalecer la dignificación de los pueblos la dignificación de los pueblos realmente estamos nosotros muchas veces atentando y aquí aunque hay fuerzas externas que quieren siempre históricamente que estemos abortar cualquier esfuerzo de integración porque atenta contra esas fuerzas globales hegemónicas contra esa unipolaridad o esa nueva bipolaridad que decía Hugo realmente nosotros también hemos algunas muchas veces caído digamos en nuestro propio desgaste regional y nacional al cabo que por ejemplo nuestro órgano insigne de integración la CELAC en este momento y Dominicana tuvo la presidencia tenemos dificultades no hemos incluso podido realizar la cumbre la cumbre que ya debe regresarse es una expresión concreta lógicamente que los problemas actuales ni mucho menos deben de llevarnos a renunciar a una necesidad real y hoy más urgente que nunca de integrarnos para poder transformar una realidad inaceptable en el mundo entero y en la región y yo lo digo pues esto no importa de cómo se vea si alguien lo ve de una perspectiva eminentemente ideológica bienvenido sea y si alguien la ve de una perspectiva espiritual igual pero no podemos aceptar un mundo y una región con los niveles de injusticia inequidad insostenibilidad y su juzgamiento que realmente se trata de imponer y se está imponiendo muchas veces incluso se promueve esa lucha fraticida muchas veces entre nuestros propios pueblos para romper cualquier elemento de unidad nacional y que a su vez sea el sustento el núcleo para la unidad e integración regional este esfuerzo por ejemplo de este seminario que plantea los desafíos los paradigmas debe revitalizar hoy más que nunca ante las dificultades esta visión de integración efectivamente los libertadores y los que visionaron la integración eran un contexto también muy diferente pero muy complejo en el mundo entero ahora es una realidad diferente en este nuevo contexto realmente tenemos que y en este seminario promover desde los pueblos desde las instituciones cuáles aquellas estrategias a nivel regional cuáles son las instituciones las estrategias a nivel del país qué tipo de educación para qué tipo de integración vamos a hacer en este sentido y realmente uno de los elementos fundamentales es que tenemos que dignificar para que podamos ver el mundo pero de una perspectiva de identidad no podemos integrarnos a costa integrarnos entre comillas que no es realmente integración a costa de nuestra identidad a costa de nuestra soberanía a costa de la propia realidad de la familia y a costa de la propia visión intercultural necesaria y propia del mundo entero pero principalmente de nuestros pueblos creo que ese es el gran desafío con todo respeto al principio se nos dijo que una cosa era esa cosa y que ya luego ya se nos cambiaron las señas por así decirlo pues bueno que se comenzó con la noción de integración económica ciertamente ciertamente y eso atravesó por una visión digamos que sepalita de lo que debía ser el desarrollo latinoamericano y ya luego al devenir del tiempo pues se nos dijo que el tema era globalización y que eran los tratados de libre comercio y los esquemas de integración vía la negociación de esos tratados de libre comercio y bueno y ya Donald Trump dice que nada de eso es lo que es y que todo eso se tiene que replantear desde la lógica de América para los americanos que nunca se ha olvidado que nunca se olvidó pero como que nos metieron otro cuento nos volvieron de otra forma pero lo grave es que uno se crea los cuentos que se le dice hay un dicho en realidad yo siempre digo mi abuela dijo en realidad no lo dijo mi abuela pero no sé que se dicen aquí a los puercos dice que la culpa no la tienen los puercos sino quien da de comer a los puercos verdad entonces nos hemos creído nosotros varias ofertas varias propuestas voy a recubrar lo que dice Telemaco en realidad de integración subordinada no vamos a quitarle la palabra digamos integración que yo también la pongo entre comillas pero integración subordinada y no de integración liberadora o no de integración con un nivel de autonomía porque independientemente del corte ideológico sean gobierno de derecha izquierda centro etcétera yo creo que el presidente incluso más derechista de la región en el fondo sabe que lo que que ayuda a su país que ayuda a su propia gestión el tener una mayor autonomía frente a los Estados Unidos ¿sí? que es un elemento que que a veces no se lo se lo quiere reconocer pero además en ese mundo que estamos hablando hoy a propósito de Trump Estados Unidos está volviendo a a las primeras fases de su constitución como imperio no lo vemos que Estados Unidos es imperio aún antes de volverse hegemónico ¿sí? después de la segunda era mundial en ese proceso ¿cómo sucedió el carácter hegemónico el carácter de imperio a Gran Bretaña? ni Estados Unidos jamás se creyó en el tema del libre comercio libre comercio era para los otros pero la importación de productos estaba limitada hacia los Estados Unidos lo que quería era capital en ese momento fuerza de trabajo ¿sí? fuerza de trabajo que explica que explica incluso su proceso de expansión que muchos hablan de la combinación de la lógica territorial y la lógica capitalista ¿sí? se tomaron casi la mitad de México prácticamente ¿no? hoy Estados Unidos vuelve por sobre nuevas condiciones a ese proceso de configuración de su imperio ¿sí? así hay que explicarse el carácter proteccionista que hoy Trump muy bien ante esa ante esa política de Trump la mejor respuesta que puede dar América Latina no es el fraccionamiento es más bien la integración y dice los chinos sí hay que aprender a los chinos porque hablando de paradigmas va a resultar poco poco ortodoxo que lo digamos acá pero resulta que el paradigma hoy es que mientras Estados Unidos apela al proteccionismo China un gran paradigma país socialista uno le decían comunita pero bueno está reivindicando el libre mercado ¿sí? así es y nosotros entre gominas también ante el proteccionismo hay que reivindicar la integración la libre circulación del capital que es el libre mercado libre mercado a lo que le tenemos que añadir es la libre circulación del ser humano que es ciudadanía universal ¿no? claro yo creo que yo creo que hay algo simbólico los muros versus la integración ¿no? claro el muro es una barrera simbólica también contra la integración es un reflejo de la política hacia acá nada para favorecer estos pueblos pero si hacia allá hacia esos pueblos nosotros vamos a tener la hegemonía sobre esos pueblos porque no fuera tan malo si fuera ni aquí ni hacia allá no, de allá para acá nada que beneficie a los pueblos pero de aquí para allá si vamos a hacer para favorecer nuestra hegemonía y eso no solamente es económica es militar es realmente imposición como en tiempos pasados con una nueva era entonces ese muro tiene un simbolismo de cuál es la política en estos tiempos actuales de realmente cerrar y poner ese muro a la integración a la unidad de los pueblos y a crear y fortalecer esa hegemonía del imperialismo contra el desarrollo y la integración real de nuestros pueblos eso es efectivamente lo que lo que significa eso y es un tiempo complejo es un tiempo complejo Latinoamérica y el Caribe están en tiempos muy complejos y peligrosos y peligrosos y el mundo porque Trump lo que quiere es evitar es inevitable pero él pretende evitar la marcha hacia un mundo o multipolar o de bipolaridad de nuevo tipo Trump es la expresión más perversa de querer mantener la unipolaridad y en eso puede pasar cualquier cosa el problema es que siempre hay instrumentos en nuestros países diría el general Sandino Peleles siempre hay monigotes en nuestros países que hacen coro a esas políticas en contra de nuestros propios pueblos pero miren yo los escucho y entiendo esta lógica planetaria de la polaridad antagónica entre el campo socialista el occidente el capitalista altamente desarrollado y todo la lógica misma de los imperios que nacen crecen y mueren idénticos que cualquier otra cosa pero durante más largo periodo posiblemente pero uno desde fuera que que ve una una bipolaridad pero no referido a pueblos planetarios sino a una conducta bipolar de nuestros estados que a propósito de variaciones en sus gobiernos que no en los estados como tales estados nacionales sino en sus gobiernos de repente Macri se comporta como se comporta de repente las relaciones económicas construidas durante décadas en un esquema de integración incipiente o lo que fuera no se sabe si permanecen o no en el en el terreno mismo de las negociaciones entre los países del cono sur las propias relaciones entre los países con mayor tradición de integración latinoamericanista digamos o regional como es el caso de los países de Centroamérica que no incluir el Caribe que también está marcadamente por cuestiones coloniales bien decantadas sus diferencias vemos vemos como nos hicieron competidores pero ya luego incluso nos hacen prácticamente enemigos y conflictos territoriales o conflictos fronterizos que se habían superado vuelven a resurgir o diferencias de tipo políticas culturales o que se yo que cosas étnicas como los de Venezuela con Colombia en fin lo que uno siente desde fuera es que hay una bipolaridad es decir una conducta equisofrénica así se quiere a partir de no establecerse claramente las diferencias entre gobiernos estados naciones y lógicamente un protocolo que establezca las relaciones entre cada estamento porque o somos o no somos Latinoamérica o somos o no somos un conjunto de naciones que tienen muy claros sus intereses en tanto naciones en tanto continentes por las mismas características que nos unen o o somos o no somos socialdemócratas o republicanos o que se yo cualquier de estas cosas que también han marcado la historia de los procesos de integración y de la negociación de los conflictos que por suerte hasta ahora en general han sido pacíficos es decir hasta qué punto también estamos de cara a que no se establecen de parámetros definitivos paradigmas definitivos que nos obliguen como como naciones como pueblos como conglomerado continental a ver lo que pasa es que el latinoamericanismo hablar del latinoamericanismo es hablar de un nivel de de un sentido de pertenencia ¿sí? voy a hacer una analogía la clase el trabajador adquiere su condición de proletario cuando tiene conciencia sobre su misión en la historia cuando no la adquiere ese trabajador solo es capital variable forma parte del proceso de reproducción del capital ¿sí? la pregunta es si nosotros en la región tenemos conciencia del latinoamericanismo a pesar de 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 gestas independentistas de 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 los extraordinarios hombres en el siglo XX XXI Fidel etcétera etcétera que siempre tratando de generar latinoamericanismo independientemente se reitero de la formación económico social ¿sí? o sea tenemos que lo ha dicho Telemago tener unidad en la diversidad ¿sí? nosotros no deberíamos hacernos meter el cuento de que este es por lo tanto un gobierno capitalista y yo no me meto con ello o es un gobierno socialista tampoco me meto con él no, no, no por encima de eso estamos obligándonos a generar un proceso de articulación ahora ahí viene y yo me puse a pensar mientras hablaba Juan José y no y disculpen lo malcriado que fui porque mi agradecimiento y lleno por estar acá al ministro Mejía por por la invitación que me hizo a República Dominicana por 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 ser un espacio de debate de reflexión de estos temas y por haber dado una señal muy clara que ante la amenaza de la guerra ante la amenaza de convertir a América Latina en un territorio de guerra y no de paz ha sido la gran promotora de este diálogo para tratar de resolver el tema el tema de Venezuela pues bien es verdad hay que educar también para integrar porque Estados Unidos Brzezinski este gran Swigney Brzezinski claro dice cinco cosas por las que Estados Unidos tiene supremacía y ahí cuando escribió en el tablero el gran tablero de ejes mundial a mediados de los 90 pero de esas cinco cosas que él decía hay muchas cosas que ya son debatibles pero hay dos que explican la supremacía estadounidense el tema militar que es un lugar indiscutible es el país que más gasta más presupuesto militar tiene que todos los presupuestos militares de los países en el mundo pero sobre todo el tema cultural es decir la hegemonía la dominación estadounidense está explicada por el tema de la cultura y uno de los rasgos de esa cultura es la fragmentación produce un proceso de fragmentación en nuestros pueblos en nuestros países algo que que de la lógica del colonialismo diríamos que muchas veces nos dividimos nos peleamos nos fragmentamos porque estamos en una competencia por ser como ellos y al ser como ellos negamos nuestra condición de estados y por lo tanto de identidad ya sea nacional o ya sea incluso latinoamericana y para eso ciertamente hay que educar tal vez este es el gran desafío de la integración hoy y tú tocaste algo interesante a propósito de los tratados de libre comercio no es lo mismo negociar un tratado de libre comercio de manera bilateral que multilateral porque se vendió porque se vendió la idea originalmente que los tratados de libre comercio iban a transformar un país pequeño pobre en un país rico ahí tienes tú por ejemplo el caso del NAFTA que tiempo tiene este esquema de integración el más viejo de la región sin embargo posiblemente las élites mexicanas en aquel entonces pensaron que iban a ser un país del primer mundo al evaluar ese proceso vemos hoy cuál es la realidad de México de manera muy negativa entonces depende cómo se negocia pero creció bastante en su producto así es pero fíjate a propósito del NAFTA a propósito del NAFTA que no va a los niveles quizás que aspiraban que aspiraban pero muy lejos de lo que aspiraban porque si hoy el tema de la migración está en el tapete y es el tema básico en la cuestión bilateral en México Estados Unidos es que la migración sigue impactando de manera profunda pero tiene un plantel industrial que no contaban con él así es entonces mira pero que va bien precisamente este proceso global la globalización exige cada vez más a los países pequeños la integración porque es que en la medida que se integran se convierten en una voz común mire el caso de Latinoamérica y el Caribe con la CELAT al margen de el proceso que se encuentra actualmente digamos en una especie de stand by es la voz de 33 no es lo mismo que la de 3 o la de 5 es decir que en el proceso de negociación ya Latinoamérica y el Caribe frente a Europa frente a los propios Estados Unidos o Asia no es lo mismo 33 que 4 5 o 10 es decir ese es uno de los ejes básicos que se está trabajando en ese sentido y ahorita hablaba que los procesos de integración histórico partieron de lo económico pero hoy van al eje político la integración ya en el orden político plantea esas identidades que deben unirnos como eje transversal a las capacidades de cada uno de esos países y por eso es necesario trabajar seguir trabajando de manera intensa en la cuestión de educar para integrar porque en la medida que el liderazgo entiende esto y aunque algunos no estén de acuerdo con ello porque sus intereses posiblemente estén más conectados con ambiciones externas que en el plano interno tendrán que respetar las realidades institucionales de los países ¿por qué? porque la integración en definitiva busca en la forma que se está manejando hoy la calidad de vida de los pueblos mejorar cada vez más la calidad de vida en esta coyuntura aunque retome el espíritu de las reflexiones ¿qué rol en particular usted le atribuye a Centroamérica como enlace? el parlamento centroamericano que es una experiencia única también interesante que tiene su propia historia y en la actualidad pues sabemos también que Centroamérica incluido Panamá Nicaragua y demás pues tienen hacia ellos convergen una serie de intereses incluso multinacionales nadie pues ya puede negar la presencia de China en particular en el continente pero bueno vaya por ahí entra todo yo creo que ha habido esfuerzos importantes a nivel de Centroamérica y ahora llamamos el sistema de integración centroamericana que es el SICA que va desde Belicia hasta República Dominicana incluso tenemos una cierta institucionalidad que hay que fortalecer el parlamento centroamericano la corte centroamericana de justicia y el propio sistema con todos sus órganos y sistemas digamos así y lógicamente también ahí desde el punto de vista económico hemos hecho negociaciones como el CAFTA el NAFTA el CAFTA pero nos ha faltado fortalecer la cooperación porque el CAFTA también ahorita estamos finalizando ya a punto de finalizar ciertos periodos que se establecieron y no es cierto que estamos preparados vamos más bien cuando se cumplen los periodos para la desgrabación total vamos a entrar en claro riesgo algunos productos que sustentan nuestros propios países pero bueno el sistema de integración como lo dice el SICA ha jugado un papel juega un papel y tiene grandes retos pero también hay atentados contra eso se está atentando contra el sistema vemos los problemas que también hay digamos así bueno Guatemala es un caso etcétera pero no voy a entrar en más detalles pero yo creo que efectivamente Centroamérica debe ser también ese puente tenemos dificultades pero no está en crisis vamos a decir así no está en crisis la integración en dificultades pero no en crisis real yo creo que Centroamérica tiene la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad de fortalecer la integración económica real también para la integración social y cultural que hablaba eso es vital y desde ese punto de vista y yo sé que estamos finalizando es vital también que podamos a propósito de la educación yo quiero insistir tiene que ser educar para la integración con emancipación porque si educamos para la integración desde un punto de vista instrumental no va a funcionar si no es la educación con integración para la emancipación y eso es dignificación y eso es clave para establecer rutas porque efectivamente hablándolo para el ciudadano común y corriente ¿verdad? queremos integrarnos ¿para qué? porque queremos que se reduzca ojalá se elimine la extrema pobreza y la pobreza queremos reducir la dependencia a aquellas cosas que nos generan comodidad algunas veces pero no bienestar no felicidad real no dignidad eso es importante entonces queremos mejorar las condiciones de vida de la gente no las condiciones de explotación de las grandes empresas transnacionales y nosotros siendo consumidores pero no productores incluso las propias tecnologías de información y comunicación son vitales pero son vitales pero tenemos que ser capaces de utilizarlas para poder como instrumentos como medios para la integración ya no solo real sino virtual pero no como un nuevo medio de dependencia no solamente como consumidores de tecnología sino generadores y Latinoamérica y el Caribe tiene un potencial enorme en su gente en sus recursos naturales en su biodiversidad en su historia en su legado político ideológico pero estamos fragmentados y tenemos serios problemas en nuestros propios pueblos es un reto de los países es un reto de la región y vamos o por el atraso y la marginación de sectores amplícivos de la población o la integración para el bienestar y la emancipación Telemarco Talavera Siles rector de la Universidad Agraria de Nicaragua y ministro asesor del presidente de la república para todos los temas del gabinete de gobierno por igual pues Hugo Mordiz catedrático especialista en esta materia de integración de la Universidad de La Paz y al embajador Juan José Martínez embajador y catedrático dominicano que es parte de este esfuerzo del ministerio de integración que encabeza el destacado diplomático y amigo el embajador Miguel Mejía a los tres muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Ojalá para todo el país bueno pues esto que también nos identifica a nosotros con los esfuerzos por la integración y por el internacionalismo y el latinoamericanismo que debe ser el norte de nuestros pueblos en función de la paz porque parte de lo que está en juego precisamente es la paz ojalá la integración sea una realidad como cada martes bueno pues aquí estarán Ramoneando los Ramones Ramón Tejeda Rit y Ramón Tejada Holguín